Hablemos del obraje. Aparte de la animación, el obraje es otro interés que me llama la atención, siendo también como un arte de querer expresarse como el personaje o ser destacado como Tai, liberar tus emociones expresándote con las escenas de pantalla y adaptándose al contexto establecido. Se puede reír, llorar, poner emoción, o qué sé yo. En el obraje se tiene que poner bastante empeño en lo que se tiene que hacer, según el libreto. Si se hace bien, se puede decir que tenemos pasión por desarrollar y quizás ser parte de los grandes de doblaje como en México, Chile, Argentina o Venezuela, o en otros países donde también es adaptado para el público, entendiendo el idioma original de la escena. Ahora, esto es algo que no les había contado, pero... Yo una vez estuve en una charla de doblaje en el Festival de Animación de Noche de Monos en Santiago de Chile durante mi primer año de animación digital, y ahí estaban algunos actores chilenos en la presentación, incluyendo una de las voces del TVN que se me hacía familiar, y, especialmente, Vanessa Silva. Así es, estuve con Vanessa Silva, anterior actriz de doblaje destacada por ser la voz de Yin, de Yin Yang-Yoo, la segunda voz de Jennifer Moss, del manual de supervivencia escolar de Nell, Riley, de Los Sustitutos, Tai-Gi, de Avatar, y Nea y la vieja Mercedes, de Los Pulentos. También participando en la dirección de doblaje de la película de Nahuel y el libro mágico, que se estrenará luego en Chile. Estar con un actor de doblaje se siente especial, aunque este no sea activo. No solo era una experiencia única, sino que también una oportunidad de saber y aprender cómo es ser parte del doblaje. Aprovechando todo lo posible, traten de estar atento a lo que decían en la reunión sobre los consejos relacionados a adaptarse al personaje, lo que predomina en el contexto, lo que se usa, el timing, articulación y el acento. También están en el control de calidad de las grabaciones y doblaje para que estén en buena calidad, aceptable para la audiencia televisiva que, a su vez, sirva para sorprender y entretener a los espectadores donde se presenta el proyecto. Ahora, puede que yo no sea actor de doblaje por el momento, pero voy a querer serlo, junto con la animación digital. Estaré dispuesto a tratar de ser destacado en lo que respecta en ambos, aunque igual tengo que evitar excederme en el trabajo y cuidarme de la situación social y económica actual. Después de todo, se puede soñar estar con grandes actores de doblaje chilenos, mexicanos o argentinos participando, ¿no creen? A continuación veré si es que puedo poner a prueba algo de práctica de doblaje, aparte de lo de A.S.D.F. Movie que se hubiera quedado de no ser por el copyright de Tom's K. ¡Curre video! Más vale que te prepares, pronto tú verás de lo que yo soy capaz. ¡Ja! Pueden llamarme Sirico, y tengo justo lo que necesitan para encargarse de ese cuerpo. No existe ninguna señorita Ricosi, de hecho descubrirán que aquí no hay nadie. ¡Nemo, novato naranja y blanco! ¡Hemos traído a la cima del monte Kikiris Kiaga a unirte a los vínculos fraternos de la tanquidad! Polar está siendo doblado por Joaco, Joaco no se repite de haber doblado a Polar. ¡Sean bienvenidos, esclavos! ¡Yo soy Black Hat! Más vale que se les esté degustando los productos que les ofrecemos, o si no... A Tom, mi gato favorito, le dejo mi única posesión. ¿Un pastel de crema? ¡Entonces dámelo! ¡Ah! Así llora a una chica, es cruel. ¡No tienes clase! ¡No tienes estilo! ¡No tienes... ¡Honor! Y un cantante sin sus fans. ¡Eso mismo que un piano sin sus teclas! ¡Uuuu! ¡Lablanatata! ¡Uuuu! ¡No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí! ¡Un niño flotó sobre mí y voló a un auto con su gacho laser! ¡Quise ocultarme pero me levantó con sus poderes mentales y me sacó un niño! ¡Es cierto, lo único me dice a Chor! ¡Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky! ¡Tratar de conquistar al mundo! ¡Dani el unicornio! ¡Prepárate para ser terminado! Cartoon Network presenta Biografía 2 Una mirada profunda dentro de las vidas de tus superestrellas de Cartoon favoritas ¡Muy bien! Esto oficialmente no está nada bien ¡Nada bien, amigos! ¡No! ¡Eso fue mi signo! ¡Eso está muy cerca! ¡Lomeas! ¡Me acabas de desayunar! ¡Soy libre! Y si, el dobleje puede ser complicado Pero nunca es tarde para ponerle esfuerzo ¿Quién sabe si te aceptarán algún día? ¡Hajaja! 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 Gracias por ver el video.